Pero no caemos todos Quita el mando, eh, Braster, que te veo Sí, 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 lo sé Bueno, ¿y cómo te llamas? Yo me llamo Galia Galia Galia, eh, como donde Los de Asterix y Obelix Sí, sí Yo soy Fargana, la más marrana Y luego está mi hermano Hermana, Braster Me voy a llamar Donete, si quieres Vale Chicos Dime, dime Ella tiene que ir a la tienda Ah, vale Allí tenéis una tienda Sí, sí, cambiado Y ahora vamos a la tienda, ¿vale? Vale, vale Vale, perfecto Eh, yo ahora Vale, esto es fácil, Fargan Vestimenta Pero Braster, yo no tengo trajes creados, eh, para cambiarme ¿Cómo que no? Yo creo que no A ver ¿No te creaste el de los robos? Vestimentas Puto amo tengo Que es la que tenía antes Yo tengo el de los robos Ah, no, pues yo me tengo que poner el de los robos La cosa es que ahora como me cambio la vestimenta, entonces De prostituta Tienes que ir a la tienda ¿Otra vez? Claro Es que eres muy parguela Porque no te lo Porque no te lo guardas Ah, vale Luego la nombro Luego la nombro a prostituta Vale, vale Claro Depositar objeto Dinero negro Me he quedado con la cara pintada, eh También te digo Vale, ya estoy fuera, eh Ostras, yo voy a depositar el dinero negro también Sí Que si no, luego si nos pilla la policía ¿Dónde lo has depositado? Aquí en... Sí A ver Depositar objeto Dinero negro Tres mil trescientos Pues todo lo voy a depositar Y el opio Yo también lo he hecho Lo del opio El opio también Y no sé si la porra La pistola no, ¿no? No, no, no La pistola no El machete sí Pues si no me lo van a quitar Sí Y la porra Vamos, Fargan Ya está Vale, ya está Yo creo que deberíamos dejar De ser prostitutos ya por hoy, eh Sí ¿Qué, aquí? Ostras, no me acordaba de ese traje, Braster El traje de los robos navideños, tío ¿Qué llevo yo? Te digo los números Y te los pone Luego, luego díselo O sí, sí Te tengo que comprar uno de nuevo Ellos están aquí ahora, eh Pues dime los números Uy, espera Estupendo Vale, mira Te digo los números, ¿vale? Sí No mire Uy, perdón, perdón Me estoy cambiando Me tapo los ojos Lo siento Perdón, perdón Vale, vale Vale, camiseta 15 A ver Camiseta 1 Camiseta 1 15 Vale Camiseta 2, 0 ¿Sí? Torso 1, 51 51, ya Eh... Pantalones Pantalones 2, 2, 0 ¿Y eso? ¿Cómo? Brazos, brazos El 19 tengo yo puesto Brazos 19 Pantalones Pantalones 32 Poxa, yo tampoco Me acabo de dar cuenta Vale Luego Mierda Los pantalones 2, 0 Chicos, tenéis dinero ¿Me prestáis? Sí Y ahora me devuelvo Da un momento, porfi Un momentito Vale ¿Zapatos 1? Zapatos 1, el 17 Ahora los devuelvo Y ya está, ¿no? Ya, espera Te lo presto ¿Cuánto necesitas? ¿250 eran o así? Vale Esto lo pongo para robos Eh, sí Uf No, 600, creo Uf, qué traje de motera Más césimo ¿Quieres darle el nombre a la vestimenta? Sí Sí Creo 650 Dame 700 Y ahora te los devuelvo Vale Ya tengo mi ropa de atracos Brazos Ahí te dejo Vale Uy Me quedan 30, eh Estoy más pelado que el tonto de la muñeca Espera ¿Quién más necesita dinero? Voy a sacar dinero No, no, no No te preocupes Lo tengo en el banco Eso quédatelo ¿Necesitas dinero? Sí Para comprar La máscara y eso ¿Y cuánto cuesta esto? Eh, la máscara La máscara ¿Quién es? ¿Dol? ¿Dol? Pregunta si es Dol o Lenita Lenita no es Es Dol Por cierto No tengo armas, eh Ah, tú no te preocupes No, tú te van a hacer falta No te preocupes Vale, vale Yo sí tengo que ir por casa Para que te compres algo bonito Uy Es que más bonito que tú Es imposible Hola Pues eso es verdad Eso es verdad ¿Con esos ojos de tonto polla? Tengo gafas, Braster Que me vas a abrir los ojos tú Porque no te lo ha visto todavía Espérate que te lo vea Mi traje de los atracos Con esto, Braster No nos pueden Eh, vamos Reconocer en la vida ¿Vamos a la tienda de máscara? Sí, vale Pero, eh, tenéis Mira Minguito está aquí atrás Yo tengo mi coche ahí Yo tengo mi coche ahí Vale, vale Minguito, ven Que vamos a la tienda Vale, entonces vamos a la tienda de máscara Deberíamos contactar con Lobo Deberíamos contactar con Lobo Para hacer el... Dime ¿Tiene dinero? Para hacer el... El este Sí, sí, me ha dado Nuevo mensaje Creo que están contratando mis servicios de prostituta, Braster Vale, vale Esta ciudad se está llenando de puteros Unicorn ¿Qué te dicen? Urgente en el Vanilla ¿Qué dicen? Quieren contratar nuestros servicios de prostituta, Braster No podemos ahora En el club ¿Quieres que nos cambiemos de trabajo ahora? Si no, nos van a estar llegando un montón de notificaciones No, da igual ¿Y a dónde vamos? Ah, por la máscara para... Para Galia Y... Y luego tenemos que comprar armas Aunque yo llevo pistola Sí, yo también llevo pistola Pero... Es que no podemos ir con más cosas, ¿sabes? A los robos ni nada de eso Entonces llevas tres días aquí, ¿no, Galia? Sí, más o menos ¿Pero ha ahorrado algo? Sí, tengo 50.000 Ah, vale, vale Entonces sí Y tiene 2.000 Que es lo que le he dado yo hace 5 minutos Sí, pero me han restado 100 Porque le debía pasta al banco Que soy una morosa Anda Ah, bueno Nosotros también somos bastante morosos, ¿eh? Mi mamá de moroso y morboso Vale, pues ya hemos llegado Vale, voy a pillar una Mira, te enseño la mía No hay mucha diferencia a tu cara, ¿eh? Bueno Depende de cómo Mire, si me miras de perfil Eso es verdad, hermano, ¿eh? Si me miras de perfil, bueno Si me miras de frente, pues ya Tienes la cara como el culo, ¿eh? Roja como el culo de un babuino Es ahí A ver, esta arma era esto A ver, hermano, ¿qué tal? ¡Eh! Di patata Gracias, que estás aullando a la gente ¿Ves? Nos han visto No podemos dejar testigos Ostras, que este se defiende, ¿eh, Braster? Ya está Gachando Braster, que no hay que dejar testigos ¿Y este? Y toma Te piso la cabeza por si ¡Braster! ¡Braster! Es que si te estaba trayendo un donut Y la has matado, tío Cállate, rata Venían los dos a darme de hostias Uno venía hasta comiéndose un donut Uy, a ver Nada, que se han muerto aquí un par de gente Pero vamos, no te preocupes Quítate la máscara, hermano A mí me gustaría cambiarme el pelo Y todas estas tonterías Que no hemos hecho Ha habido un momento que la he visto calva Había una esta que se ponía calva ¿Te acuerdas cómo se hacía? No Yo solo digo que la máscara de gato es mía Toda tuya Adiós, pero minguito Soy hasta mingui Hasta mingui Mira Hostia, minguito Y ese es mi gato Y ella es mi gato, mi cifuz ¿Mi cifuz? Están, están bonicos estos Hostia, un carlino Eso, eso, perdón, perdón Galia, ven pa' aquí Toma hueso Toma hueso Uy, os vais a llevar como el perro y el gato vosotras ¿Esto qué es? ¿La convención de furries que luego os vais a follar todos ahí en la esquina o qué? No, esto es... ¡No, ya hemos follado! ¡Venga! Ya no te vayas, campeón Hostias ¿Has visto? Subir a coche blanco Subir a coche blanco dos dos Te lo he dicho, atraco asegurado ¡Ah! Nos han venido para el... Ya ves Nos han venido para el pelo además Ya ves Escucha, estás viéndole la gafa al minguito Espérate, espérate Antes que nada Que él se tiene que ir ya Dejarle irse a él al menos No, no Claro, claro que le voy a dejar ir con un tiro en la cabeza Pero si ahí no cabemos los dos Tenemos un mirón, eh ¡Ojo! Ponte atrás Mira, ponte atrás Dispara, dispara Venga Que te montes Si cabe Vamos a ver A ver, segundín Pero si los policías están... Ponen las esposas Los policías están ahí ocupados Y no pueden hacer nada Vamos a estar aquí media tarde Oye A ver, perfecto Os lo lleváis Eh... Pues a una tienda A la que más daviados dé ¿Qué has visto? Si es que... ¿Me escuchas? Oye, no, no seré yo parte de esta gente Tú eres parte de esta gente Y de la otra también Sobre todo sin careta Si es que de verdad Ponte algo Ponte la careta Ponte la careta Coño, es verdad Sí, pero... Se ha quitado la madre Se ha quitado la madre Se ha quitado la madre Yo sí ¿Cómo? Perdona No la has visto No la has visto Vale, ahora sacamos los ojos entonces ¿Quién ha sido el que la ha visto Para sacarle los ojos? Yo, el otro El canosito Además, ayer me tiró la caña El viejo verde este En la caña te voy a tirar yo aquí Yo tengo mejor gusto ¡Hola! Sal del coche Vale ¡Hala! Seguimos Se salga del coche que te pego un par de hostias Que ya la conocemos Adelante Llevate el coche de los secuestrao El de los secuestrao Vale, ahora le manda su ubicación a Minguito Podemos cantar Canta, canta Sí, podéis cantar todo lo que queráis Aprovechad ahora que estáis vivos Y podéis cantar A ver Hay la hostia Que te vas a cargar el coche Iba a sacar el móvil ese Y no es ir adelante No sabía que habíamos secuestrado a Mingual Oye, ¿dónde está la tienda esta? Hablaste Ya miría yo Oye Scarlett Que te acaban de robar el coche Míralo Scarlett Está enfadado Se habrá enfadado conmigo Hombre, le has traído a un atraco Pues tú me dirás Yo he dicho He dicho A ver, yo le quería comprar una careta Y ahora pues se ha enfadado conmigo Minguito ¿Dónde estáis? Estamos Es que nos ha traído mi hermano A una tienda de mierda Madre mía A la tienda que está Mira, te paso ubicación Vale, por favor ¿Dónde está Minguito? Pues vamos para allá Ahí sí ¿Dónde estáis? Vamos a ver lo que trama en esto Pero Entra, entra, entra A uno Pero es que había atracao ya Matarle a él, por favor Que yo tengo más vida por delante Matarle a él No, no, no Todavía no habrás No había atracao todavía Es que venía la policía para acá Pero si falta Minguito Ya, ya, pero Ojo P Te huele a rosas silvestres Ah, vale A ver, espera Te huele a perro mojado Aquí huele otra cosa Te huele a perro mojado Tú, tú, tú ¿Qué han encontrado otro reen? ¿Cómo? ¿Qué han encontrado otro reen? ¿Y esta señora qué hace también? ¿Apá abajo? Bueno, ya, hombre Joder, pobrecí caro Un poquito Esto parece una fiesta, macho Venga, voy Voy Como metamos gente, braster Tenemos que irnos nosotros Eh, de rodillas, por fin Espera, espera No, todavía no Un momento Cuando me diga Bolsita Por favor, que se agachen Vale Ahora Vamos a empezar Por tú de blanco Me has acantado una ranchera Una ranchera Yo te puedo cantar algo de bisbal Canta, canta de bisbal Nos ha gustado mucho, eh De bisbal Es que el de los ha acantado Ah, sí Pues venga, canta por favor Tiene una voz, eh Angelical Señores, yo me estoy empezando a encontrar mal, eh Tú te callas Pues, eh Bisbal Por Anuel Anuel A, A Eh, pues ¿Cómo? Anuel, A, A, Prr Prr Eso no existe, compañero ¿Cómo que no existe? Se encuentra mal ¿Quién se está encontrando mal? Yo, es que me he fumado un canuto antes Y me encuentro un poco mal Madona amarillo Vale, pues ve Sal fuera y te mato Y así terminamos, ya No, 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 no A que ya te vas encontrando mejor Eh, sí, sí, sí Creo que tiene Leche desnada, creo, eh Venga Ven, compi Eso no es por bisbal, eh Hombre, ya Pero es una serie de infancia Pues canta por bisbal, eh Que me vuelvo loco Canta por bisbal Canta por bisbal Canta por bisbal Canta por bisbal Por bisbal Canta por bisbal Canta por bisbal Por bisbal Hombre terrestre Tú que cantas la vida vulgarmente Sí, 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 sí Ah, no, eso es de camarón Es que no tengo, no tengo Pensaba que tenía otro para darte Chicos, ¿qué os parece si en vez de esta tienda nos vamos a un banco? Yo diría que sí Pues estaría bien porque aquí no cabemos ¿A un banco? Es que no cabemos todo el mundo Sí, sí, a un banco Me estoy agobiando ¿Preferid un banco? Aquí, no tengo oxígeno Yo prefiero, yo prefiero Pues venga, vamos a ir por un banco Ya que estamos Venga, vamos Vamos a montados en el coche Venga Ojalá me montasen en otro banco Vamos, chicos Venid con nosotros Salid Madre mía, Willy Perdón, perdón, perdón Tú, tú No Tú aquí, viejo Viejo, aquí En este Con la señorita Venga, montados Vale, montados Venga, montados Nada, si se pasa Le metes un tiro Recordas poneros los cinturones, eh La seguridad ante todo Pero estoy Estoy atado No me puedo poner el cinturón Espera, que te lo pongo yo Hay uno puesto Ahí, perfecto Gracias, gracias Aquí Y otro puesto De todas maneras Yo me he puesto el cinturón A veces con la boca, eh A ver, un segundito Son secuestradores Que piensan en nuestra seguridad Eso da mucho, eh A ver, hombre Nosotros no queremos Que paséis ningún Ninguna calamidad Ni sufráis ningún daño Vuestras pistolas No me decían lo mismo Regro ¡Ay, Dios mío! ¡Oye! ¡Banco central! Eso es mi hermano Que está loco Vamos Vamos aquí Yo te marco ¡Al banco central! ¡Braster! Cuidado con la palanca de cambio Sabéis si vas a tocar el pene nuevo Oye, si nos ponemos así Yo también quedo sexo, eh Nosotros es que antes Éramos prostitutos Y al final Ha salido la cosa mal Y tenemos que robar bancos Lo sentimos Por eso estáis secuestrados No te preocupes Yo creo que Es cuestión de vida o muerte Exactamente Yo viendo lo que es Yo creo que también Me ha pasado No puedo darle de comer a mí Mi hijo Yo es que me he dedicado A los bocadillos Pero El negocio de Jigolo profesional Es de alto standing Vosotros tranquilos Que menos mi hermano Ninguno va a hacer daño A no ser ¿Quién es su hermano? Mi hermano, eh El que va como yo Pero con careta de búho Uy, uy, uy Vamos al banco grande, eh Al banco grande, sí, sí, sí Muy doco, eh Yo no me siento preparado, eh Para un banco grande otra vez, eh Todavía tengo pesadillas Con el helicóptero Del anterior robo Pretenden escapar con esto? No, con el tuyo Grita Coño, una cosa ¿Cómo os habéis bajado Si tenéis el cinto a un puesto? Adiós Me lo ha puesto usted mal, señor Ah, vale, vale Venga Ya para dentro del banco Venga, para dentro del banco Hermano Que hacemos otro atraco Al entrar para dentro Todo el mundo Pero que te pasa Es que me has borracho Cansado Si, te voy borracho Vale, ponnoslo aquí en el medio Por favor Vale Hoy, hoy Vosita Negocia, eh Hermano Hoy negocia bolsas Menudo Si queréis Cámara Si queréis Os podéis poner uno detrás de otro Y hacéis Voy a romper las cámaras Yo también Si empiezo, humano Uf, ojalá Probad que no haya nadie Trabajando en el banco Agüita fresca Limpio Eh, Fargan ¿Qué? Ven Ven, ven ¿A dónde? Bajo Abajo Voy para abajo Ven, ven Ven para abajo Ven para abajo Estoy abajo ya ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Pero qué haces ahí? Se me ve mucho, ¿no? Un poco Un poquito A ver, no te había visto Hasta que subí las escaleras Es que digo A ver si hay alguna manera De... De despistar a las bolis Mejor en las oficinas de arriba Sí, pero las revisan Las oficinas de arriba Las revisan Por eso estoy buscando Otro sitio Pues no sé Eso es para que A ver si contestas Eso es para que negocien Eh... Para que negocie Minguito ¿Cómo? Que vean a mi hermano Con Minguito ¿Ah? Y... Y luego subimos uno de los dos Y los policías se creen Que llevamos nosotros el dinero ¿Me entiendes? Ya entiendo Y uno se queda Con toda la pasta Y si a vosotros pillan O lo que sea Pues no pasaría nada Porque después O tú o yo Le contamos todo Voy para arriba A ver qué pasa Tíralo Tíralo Hay que buscar la... La trampilla ¿Ya habéis comenzado el robo? ¿Puedo comentaros una cosa? Sí, sí, claro Una pregunta Si yo te pillaseis al menos Un cochecico más Y tal Podemos comenzar ¿Comenzar a qué? Eh... A hacer las obras de aquí Eh... No, porque primero Se llega un aviso Y queremos comprobar Que esté todo bien Y luego ya si queréis Podéis empezar a hacer Sí, sí, está todo bien No, pero... Quiero que salgas Y que lo ve... Eh... No me chilles, eh Uy... Esto... Esto se va a liar, eh ¿Qué es que con este paquetón Que tengo yo No he robado bancos ya? Los atacadores Y los que hemos secuestrado a gente Anda Hola Ah, ya Sí, pero... Es que no sé qué hacen aquí Eh... Bueno, ya lo he visto Es que hemos recibido un aviso De gente encapuchada con armas Nosotros hemos tenido que... A ver Dice que le ha llegado un aviso Con gente encapuchada con armas Tío La policía No sé qué... Mira cómo le estoy apuntando Al poli con la pipa Tú sin que se entere Soy como John Wick Mira qué cara... Qué cara tiene el perro, tú Con la que va afuera Es que no estamos atracando el banco ¿Sabes, Fargan? Y ha venido una policía ya Vale, vale Vale, vale Tú que no se abra la puerta, eh Que no os vean a todos Vale, estoy atracando, eh, Fargan Y ya estáis Y ya estáis